1, 2, 3, va! En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente. En la jubla tan imponente, el hombre duerme ya, en la jubla tan imponente, el hombre duerme ya. Ahí, te mostramos ahí la figura. Votado por las mujeres como las mejores dos nalgas de DC masculinas. No, de DC no, del mundo. Del universo, ah. Del mundo de los cómics. Sí, esa sí. ¿No? No, que sí. Que ah, de la cara. Acá le viene la cara, boludo. Sí. Bueno, y acá está la figura. Si se usa, a ver, a ver, a ver si se usa. Dick Grayson, Richard Grayson, conocido como, en este caso como, A la Nocturna. Sí, no. ¿No? Exactamente. Nightwing. Bueno, vamos a hacer la unboxing. Dale. Entonces sería, vamos a repetir. Lo abrimos así. y dentro de la cajita con tenemos un... y sacamos al loco Dick Grayson, que esta, quería hacerle el... a ver, hago los honores? si bueno, lo primero que puedo ver es una figura... salgada construida, la voy a sacar a ver, como la hacemos? muy bien ah, esta de atrás, tiene atada de atrás ah, acá podría hacer una pausa? con hilos no cortarle, no sacarle hacer un tipo de pausa y después volvemos bueno, ahi esta... todo como... y voy a mostrar como es la caja tiene a cuatro locos ah, locas tiene a... a ver... y esta es la... el 12 de Nightwing es la... una segunda número 12? ah, que bueno es la altura del Robert's Flash, no? claro, es la misma escala la misma escala para, pero si es el 12 entonces ya hubo como seis anteriores no, ocho anteriores no sé ya... no sé por qué son los números también... por qué quieren bueno, esta trilogía es la trilogía es la trilogía es la trilogía a... este cuarteto es muy... es más recuso eh bastante pesadito esta retrabado pasamos por lo importante las largas y culo si, verá altas si señor también tonificadas era lo que estaba buscando culito para que lo quiera otra vez está bien, ¿eh? y eso que me dijeron que no sabe ¿qué hace? bueno, viene todo articulado por todos lados ¿tú gustan los colores? sí, está muy bien la verdad que los colores de boca parece que Nightwing Nightwing es un chabón Nightwing tiene los colores de boca pero en otro episodio bueno, acá no le puedo dar vuelta la articulación ah, ahí está si está un poco duro para abajo ahí está bueno, articulación ¿dónde tiene, ah? a ver, tiene la patita la pantorrilla la rodilla los muslos la cadera todos los músculos el core la pelvis el core, acá la cave la cave bueno, tiene la muñeca un poco codos doble y codo ¿codo dos veces? codo acá serían los bices, ¿verdad? bice, vitrice y homero ah, tríceps el doble, ¿ves? y acá ah, mirá la monopla, no sé acá y el antebrazo y acá no sé bueno, pero la verdad las articulaciones de los mirá, está haciendo tubos cuando no, desde la caja se lo veía medio como como cuando lo tenés la mano mejor, ¿no? no muy macizo bueno, la pata no se para tan fácil musculosis la verdad está muy bueno si, mira, si se para si, mira como está si, hay que hay que puccarle un poquito la vuelta tiene zapatillos muy buenos detalles snikey auspiciado por mí muy buenos detalles la del detalle de la cara son excelentes creo que uno de los problemas principales de todos los nightbings que salieron era la cara porque no, de los essentials tienen buenas caras eso está bueno si, si como el reverso pero por ejemplo salieron los de los multivers y demás y no estaban buenas las caras este tiene bastantes detalles por ahí este tipo lo aprendí del caco de verdad y acá tiene los dos palos no, no puedo ver no entonces screamer ¿cómo es que se le dice? screamer no, no sé los palos, las tompas es está bueno el negro que tiene el color negro es un opaco además está todo como medio es un negro brilloso es un buen detalle está bueno antes de sacarlo no sabía yo supongo que va a ser van de hua palitos palitos de mierda los palitos por ahí podría ser un poco más grandes que se yo si, los otros son de bata en realidad si está bien pensé que iba a ser más floppy la verdad que no cumple si, yo lo había visto desde afuera y me parecía que era bueno pero ahora que lo veo un boxeado si, vale estas figuras me gustan mucho estas están buenas quedan bien afuera así si queda mira esta queda bueno para tenerlo ahí si la verdad que está copado no necesita base no, se para bastante bien quizás lo podes poner tipo si quieres base porque tiene ah no, no tiene no tiene no nada pero se le busca se para aquí si no, la verdad muy bueno está bueno la verdad se ve por todos lados tiene pelo negro lo detalle de la cara lo detalle de la cara está muy bueno una cara de chimbia buencha si como de eso es más la cara hay una cosa muy buena es que por ejemplo el de Cotogukia el Navy de Cotogukia tiene como el encastre acá la línea acá en la cara del molde y este está perfecto de hecho la cara en verdad que tiene mejor detalle que el de Cotogukia ¿se vio la cara ahí los detalles? si ¿se ven ahí? si, si, si me siento el capo mira si, bueno mira se enfocó bien ahí está el loco de Robles el loco de Robles bueno bastante bueno se lo ven las orejasas la jeta hermosa que tiene y esta es la primer parte de este unboxing porque la segunda parte va a venir bárbara ¿no? don't worry para acá bárbara bárbara para el Nightwing bárbara la bárbara de esta serie bárbara estrense me imagino si así que gente el segundo episodio de esta temporada de este segundo unboxing que viene ahora en el próximo capítulo de Action Daywrax quédense ahí hasta el próximo episodio ¡no! 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 ¡no!